¡Quique, vámonos! ¿Sigues enojada? Sí ¿Podemos hablar? No, no quiero hablar contigo, Javier Aparte ya me tengo que ir a la escuela ¡Quique, apúrate! Mira, Lucía, yo la regué Yo no sé qué me pasó Me puse como una bestia Mira, lo que me puedas decir Nada justifica lo que le hiciste a Miguel Lo pudiste haber matado No, no, sí, no me justifico Tienes toda la razón Me siento muy mal por lo que le hice a Miguel Solo necesito que hablemos Es que tengo mucha prisa ya Me tengo que ir a la escuela, Javier ¡Quique, apúrate, por favor! ¿Paso por ti y a la salida de la escuela? Mira, Javier, esta situación de arrepentimiento Y de pedir disculpas me da mucha flojera Ya lo viví con mis papás Y no quiero que pase lo mismo No, no, tienes razón Yo tampoco quiero que esto se prolongue Por eso quiero hablar Te prometo que solamente vamos a hablar esta vez Y si no te convenzo, pues terminamos Y ya, pero por lo menos déjame hablar con ti Si no paso por ti a la escuela Si quieres, sabes que te espero aquí a que fuera Que regreses de la escuela Y bueno, aquí voy a estar No me voy a mover de aquí, ¿ok? ¿Qué pasó? Ya dije claramente que le dieran prioridad a los coches del señor Villegas Sí, señor Tenemos diez días para entregarlos Y no creo que me lo vayan a dejar con detallitos como el de ayer de la cara ¿Qué pasó? Cuidado ¿Qué pasó? ¡No lo mueras, no lo mueras! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¡Francisco! ¡Francisco! A ver, mi corporal ¿Qué nada haces? ¿Qué andas borracho? Cuidado A ver ¿Sabes qué lanza tu cuerpo? Sí, señor A ver, déjame ver ese brazo ¡Ven, a ver! ¡Au, mi amor! ¿Qué? ¿La cabeza no te duele? No Oye, algún hueso que sientas por ahí roto ¿Qué? ¿Nada más es esto? ¿Cómo que nada más? ¿Eso es un rastón, güey? Por el sustote que me metiste Oye, ¿qué, Francisco? ¿Qué te pasa? Ayer nos metiste en una... En una broncota Que solamente tú sabías Dónde estaban los papeles Para el contador de hacienda Y ahora... Con este... Con esta caída ¿Con qué andas desde un mundo muy raro? ¿Qué te pasa, hijo? No, papá, nada De veras... ¿Qué tan mal te cae la idea De que yo regrese con Raquel? Ya, papá, deja eso ¿Es lo de mí, no, entonces? No, papá, no es eso Estoy bien, se acabó ¿Cómo vas a estar bien? Mira nada más qué cruda traes Si no supiera que es cruda Te diría que es tifoidea Aquí está ¡Au! ¡Qué guamazo! No, deja el guamazo Sí está Tremendo susto Me sacaste un... Un coraje Ajo A ver, pero... Ajo A ver A ver, a ver Oye, hijo ¿Tú sabes si... Si Raquel... Está saliendo con alguien? Sí, que si tiene, no sé Algún conocido Algún amigo que vaya por ella a su casa No, no, no sé ¿Por qué? Pues porque, ¿sabes? Yo pensaba que por ahí venía tu rollo Que tú, sabiendo que Estabas saliendo con alguien No querías que yo me acercara a ella Oye, alguna... Voy a preguntarle si te crudas ¿Sabes qué? Tómate una piedra O con dos chelas Un buen menudo Se puede quitar la cruda Hijo Yo te quiero mucho Y me preocupa lo que te pase Aunque no me lo quieras decir ¿Ya no? Oye, ya consiguete una novia ¿No? Desde que terminaste con Adriana Andas así ¿Sabes qué? Vete a la casa Vete a descansar Tómate el día No, ya no me quiero tomar Nada más te digo Una chela te cae Anda, vete a descansar A ver Se están riendo Mira arriba, te lo juro Sí, por supuesto Ya sabes quién ha de ser El siete crudotas también Bueno, ya papá Ya, terminaste con burguese Para que vayamos a jugar fútbol No, espérame tantito Después dejamos lo del fútbolito Necesito platicar Algo importante contigo, hijo ¿Qué pasa? Demonio, ¿te gusta estar conmigo? De modo que no me gusta Estar contigo, papá Pero claro que sí Es que sabes que hay una idea Que me ha estado jugando en la cabeza Y te la quería platicar Quiero dejar ya la casa de Andrés Encontrar mi propia casa Mi propio departamento Para que ustedes puedan ir Tengan cada quien su recámara Se la pasen a gusto ¿Cómo ves? Pues estaría padre Porque siempre puedo ir a dormir Las veces que yo quiera Dijo, pero es que no solamente Estoy pensando en que vayas a dormir Lo que quería proponerte Es que te fueras a vivir conmigo ¿Cómo? Sí, la idea sería que Vivieras conmigo Y que uno que otro día Fueras a visitar a tu mamá Pues no sé Le tengo que preguntar a mamá Mira, piénsalo bien Tendrías tu propia recámara Podrías hacer lo que se te dé la gana ¿No siempre te estás quejando De que Francisco y Sergio Te están molestando Que encienden la luz De que se ponen a fumar ¿No? Sí, pero pues Lucy me va a dar su cuarto Cuando se case con Javier Ya no lo va a usar La mina no está en la casa Así que me lo va a donar Hijo, pero no solamente Se trata de que De que tengas tu propia recámara Si estás conmigo Aparte de estar yo Vas a pasar más tiempo con Toñito ¿Me puedo llevar a Pascual? Hombre, claro De eso me encargo yo Si en un departamento Me aceptan a mí Que no vayan a aceptar a un perro Porque vamos a... Yo creo que le tengo Que preguntar a mamá Hijo Te lo digo como padre Yo creo que Ya deberías de empezar A ser más hombrecito Tomar tus propias decisiones No es justo ni para ti Ni para mí Ni para tus hermanos Ni para nadie Que tu madre decida Sobre tu vida ¿Ok? Tu madre Quiere lo mejor para ti Y lo mejor en este caso Es lo que tú quieras ¿Ok? Así que piénsalo muy bien hijo Pero decídete No dejes que nadie Más decida por ti ¿Ok? Bueno, ahora Olito Ahora sí te voy a ganar Vente Tú te quedas con el equipucho Ese de las chivas Ay, sí papá No dejes que estar conmigo Gracias por ver el video. 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 Lo de los guaruras. Tienes razón. Por favor, escúchame. Escuchas. Déjame hablar tantito. Vamos por partes. Lo que pasó con Miguel es algo que... de lo que me arrepiento mucho. No sé qué me pasó. Perdí la cabeza. Pero ya pasó y... y no sé qué hacer. ¿Qué quieres? ¿Le hablo para pedirle una disculpa? ¿Pago la cuenta del hospital? ¿Qué? No estoy hablando de eso. ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué tengo varuras? No sé qué hacer por eso. Ok. Tengo seguridad, Lucía, porque... porque el negocio al que me dedico se maneja mucho efectivo. Y como somos jóvenes y como... como estamos ahí, no teníamos antes seguridad. Nos han asaltado muchas veces. Asaltaron Seminuevos Versailles, asaltaron la bodega de carros. Incluso nos saltaron a nosotros personalmente. Hace un par de años... mataron al subgerente. A Ramón, un... un buen amigo. Yo estaba ahí cuando le dieron el tiro de gracia. Incluso a mí me tuvieron encajuelado durante doce horas. Hace como cuatro meses. Me trajeron de cajero en cajero. Entonces traigo seguridad simplemente no para generar violencia, no para que la gente me tenga miedo. Al contrario, para... para ahuyentar a los asaltantes, para que la gente que se me acerque piense dos veces antes de meterse conmigo. Para que me dejen en paz. ¿Qué más? ¿Sobre el negocio? ¿Quieres saber? ¿Quieres encontrar a un auditor? No sé, para que... para que lo cheque, para... para que se metan las cuentas. Tu papá es mi socio, pregúntale a él. Ahí tienes acceso. Si quieres, yo le pago al auditor para que entre. No sé. No sé qué puedo hacer. Pero si lo que te molesta, Lucía, es que yo tenga cuaruras, que me rodee de ese tipo de gente, que a mí también me choca rodarme a ese tipo de gente. En este momento les hablamos. En este momento les hablo, los corro, me deshago de ellos. solamente tienes que dar la orden, dime. ¿Quieres que me salga de ellos? ¿Qué más puedo hacer, Lucía? ¿Qué más te dijeron? Que soy narcotraficante, que vendo drogas, que manejo una red de procesos infantiles. No te pongas así, Javier. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a poner así? Es que no estoy hablando de eso. Es que no sé qué más te dijeron. Me duele muchísimo estar aquí tratando de justificarme, que alguien te haya metido algo en la cabeza y que yo no sepa qué es. Ok, mi pecado fue, fue pegarle de esa manera a Miguel. Pero ¿sabes? Porque lo hice, lo hice por ti. Porque te amo. Porque no soporto que ese tipo ni siquiera mencione tu nombre. Y sí, no. No volverá a suceder. O sea, sí tengo que buscar ayuda profesional, lo que sea, pero no volverá a suceder, Lucía. Júramelo. Júramelo. Te lo juro por lo que más quiero en el mundo que eres tú. Ahora tú júrame que nunca más va a ser lo que pase vas a dudar de mí. Te lo juro. Tengo aquí desde que me lo diste. Entonces, ¿te casas conmigo? Sí. Una semana. ¿Qué? Perdón. Sí. Te espero esta noche en mi casa, Javier. ¿Qué pasó? Cosas importantes es que tienes que saber. Está bien, entonces, hablamos después. Hablamos personalmente, ¿sí? Después de las nueve. Te espero. Espero que Javier crea en Dios porque va a necesitar su ayuda. A ver, qué bonita letra, hijo. Has mejorado muchísimo. Oye, ma. Ajá. ¿Tú te pondrías muy triste si me voy a vivir con mi papá? ¿Por qué dices eso? Porque mi papá me dijo que si me quería ir a vivir con él, va a tener su nuevo departamento y me va a poner un cuarto ahí. ¿Tu papá te dijo eso? ¿Que te fueras a vivir con él? Sí. ¿Y tú qué le dijiste? No, pues, le dije que lo tenía que consultar contigo, que te tenía que preguntar, pues. Pero a mí se me gustaría irme a vivir con él. Mira, se te haría más fácil porque, fíjate, ya no me tendrías que recoger a la escuela, ni me tendrías que llevar, muchas cosas. Además, yo no quiero que mi papá se quede solo. Pero, mi amor, tú no tienes que irte a vivir con tu papá para que él no esté solo o para que se sienta bien. Pero yo quiero que se sienta bien. Pues sí, mi amor, pero las personas adultas estamos acostumbradas a vivir solas. Mira a tu tía Lola. Ella vive sola desde hace mucho tiempo y no la pasa tan mal. Bueno, pero, mi tía Lola es diferente a mi papá. Mi papá no le gusta vivir solo. ¿Tú cómo sabes que a él no le gusta vivir solo, hijo? Porque, fíjate, cuando me quedé a dormir en la casa de Andrés, él estaba contentísimo de lo mejor, mamá. ¿Tu papá? Sí, más que cuando vamos a pasear él y yo solos. Pues sí, eso puede ser, mi amor, pero es una decisión que no puedes tomar tú solo o tu papá. Tenemos que consultarlo con todos. ¿Por qué con todos, mamá? Yo ya estoy grandecito para tomar mis propias decisiones, ¿no, mamá? Eso te lo dijo tu papá, que tú ya estás grandecito para tomar tus propias decisiones. Ay, hijo, pues, tal vez. Pero mira, en primer lugar, falta que tu papá consiga dónde vivir, ya sea una casa o un departamento, porque no te vas a ir a vivir con él a casa de Andrés. Y ya que tenga ese lugar, entonces, pues, habrá que volverlo a discutir. No vamos a decidir eso ahora, ¿o sí? Mi amor, esto estaba muy bien, así que termina tu tarea y te voy a traer un vasito de leche con chocolate. Oye, ma. Sí, mi amor. ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste que aunque mi papá no estuviera aquí, me iba a seguir queriendo? Sí, me acuerdo. Pues, es lo mismo contigo, ma. Aunque yo no esté aquí, te voy a querer muchísimo, mamá. Muchísimo. ¿De veras me vas a querer muchísimo, hijo? Sí. Me voy a traer tu vaso de leche. Haz tu tarea. Ay, pues, yo no sé, pero este tipo de trabajos de punto me dan la sensación como si fuéramos estar esquijochos. Pues, sí, lo curioso es que... Tien que ir cerebro. Pues, sí, carna, lo curioso es que parece que nos faltan las donas y en realidad somos lo contrario, ¿no? ¿es este? ¿Sí? O sea, no, sí, es este. ¿Se quiere decir tú solo o voy? No, voy. Solo. Ya sabes, dos, dos, dos cracks y más, y diez... dos granos, dos granos. Sí. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Hey, hey! ¿Qué te pasa, niño? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás tonto o qué? Ya no hay respeto para el peatón. ¡Estás tonto o qué! ¡Pero ve la mano! ¡No, por favor, quítese o la mato. ¿Entiendes? ¡Ay! ¿Sabes cuántas veces he usado esta cancha? No. Dos. A Elena le encantaba el tenis. Cuando nos casamos, mandé construir la casa y quise ponerle todo. Quería que Elena se sintiera como una reina. Llegué a pensar incluso en retirarme. Años después te conocimos y Elena me pidió que dejara el negocio en tus manos. Tenía plena confianza en ti. Y sí, lo pensé. Pensé en retirarme y dedicarme a mi mujer. Vivir en el campo, crear caballos, tener hijos. Heredarte el negocio y dejarte bien protegido. Fungir solo como tú prestanombres frente al señor y frente a sus socios. Porque nosotros no podemos retirarnos, Javier. ¿Sabes por qué? Porque tenemos demasiada información. Porque nadie sería tan tonto de dejarnos vivos, sabiendo todo lo que sabemos. Ni siquiera nosotros mismos. Ahora que estás enamorado, supongo que has pensado en dejar esto y dedicarte a un negocio legal. Sí, lo he pensado. Mira, hijo, si fuera tan fácil, tan fácil como decir sí, vete, regaz tu vida, llévate todo lo que has ganado y disfruta la vida sin sobresaltos con Lucía. Yo te lo regalaba. El problema es que ya no te van a soltar. Te tienen bien ubicado. Así que vas a tener dos bodas. ¿Cuáles dos? Una con Lucía y otra con la organización. El trabajo del general es como el anillo de compromiso. Tienes que preparar a tres hombres de tu absoluta confianza. ¿Los tienes? Sí. ¿Tarían la vida por ti? Sí. Afínalos. Aléjalos de drogas y de alcohol. Es importante. Después hablamos para explicarte cómo va a ser el golpe. Ok. Pero antes, déjame decirte por qué es importante para mí que retiremos al general. El grupo al que él se fue quiere hacer de los mexicanos su mercado. Nuestro grupo está de acuerdo en que seamos corredor para que la coca llegue a los gringos. Si ellos la quieren consumir y la pagan, es su problema. Finalmente tienen a sus niños mejor protegidos que nosotros. O al menos eso parece. El problema es que aquí los niños y los jóvenes ya la empiezan a usar. Y eso no lo podemos permitir. No se lo merecen. Luego te llamo. Está bien. Javier. Lucía no parece tonta. ¿A qué te refieres? Tarde o temprano se dan cuenta. No las puedes engañar por mucho tiempo. Pero siempre se quedan calladitas. Tal vez es una forma de asumir su amor por tipos como nosotros. Todavía no sé qué les voy a regalar, ya que no puedo sacarte de la jugada del general. El trabajo para el que los mandé a llamar es un trabajo especial. Necesito toda su concentración, su discreción y su lealtad. Quiero que sepan que no es a fuerzas, que si tienen alguna duda, se pueden ir. ¿Y de qué se trata? Eso lo sabrás después. A partir de este momento van a estar bajando sus órdenes. Y van a recibir un entrenamiento detallado para que sepan exactamente qué es lo que hay que hacer en estos casos. ¿Están de acuerdo? Claro. Y otra cosa, a partir de este momento tienen que estar lo más alejados que puedan de las drogas y del alcohol. Eso es todo. Gracias. Eso. Sergio. Espérate. Para este trabajo necesito gente en la que pueda confiar ciegamente. ¿Puedo confiarte en mi vida? Sí. ¿Cómo cinco días, hija? ¿No se puede organizar una boda en cinco días, Lucía? Mamá, yo pensé que tú estabas de acuerdo de que me casara ahorita ya. Pues sí, habíamos dicho lo más pronto posible. Posible quiere decir dentro de un lapso suficiente para hacer todas las cosas que hay que hacer, mi amor. Porque no nada más depende de nosotros y de lo que nosotros tenemos que organizar, como son las invitaciones. Hay que mandarlas a imprimir. Hay que hacer la lista de invitados, tu vestido. ¿Qué se van a poner tus hermanos? Hay que apartar la iglesia. Ustedes tienen que hacer una serie de trámites. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacemos de salida? Nos falta tu tío Pascual. Pascual. ¿Raciela Marisola? ¿No tenía novio? No sé. Algo había dicho. Ahora salió con un chamito. ¿Le pongo Dolores o Lola? Ya Lola. Ay, Marisol, ya es la última. Ah, eso va a ser doble. ¿Marisol doble? ¿Te gusta? No, no, no. Start. . Lucy, apúrate, por favor. Voy. No me va a alcanzar el tiempo. Bueno, ya, ya, ya lo hago. ¿Listos? Ahí están todos contados. No, 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 yo me llevo esta. ¿Puedo contigo? Órale, vamos. Apúrate que tengo que devolver la camioneta a las cuatro. Vamos. ¡Au! ¡Au! Oye, Mina, ¿viste que ahí en el baño, abajo del mueblecito, está el papel de baño todo mordisqueado? ¿Cómo, mordisqueado? Mordisqueado, yo creo que hay un ratón o algo así, ¿eh? Ay, guácale, no digas eso. No, en serio, en serio. O sea, tú sabes que llamarle al que fumiga, porque yo no voy a vivir aquí con ratón. Ay, pues háblale. Sí, ya contigo tengo. Bueno, ¿y esto cuánto tiempo más, eh? Unos 20 minutos. Con mi receta mágica, olvídate. Ay, maravilla. Te van a quitar esas bolsas que se te hacen. Pues desde el día que se te metió en la cabeza así, te rica, de la noche a la mañana, te tienes que hacer todos estos trucos, ni modo. Qué flojera. Ve a abrir, ándale. ¿Y por qué no le dices a la señora, no sé, que le sacamos unas copias de las llaves? Ay, ditzita, vos. Vele a abrir, ¿eh? No, es que oye. Oye, la señora, dices lo máximo, ¿eh? Pues aunque sea lo máximo. No, entonces no le caería mal tener unas llaves y además es de confianza, ¿no? Yo luego se las saco. A ver si es cierto, Cuca. ¡Lucha! ¿Cómo estás? Bien. Ay, qué gusto verte. Pásale. Gracias. Mira, ella es Marlene, Lucía, mi hermana. Ya te conocía, ¿verdad? Sí. Sí, tú viniste a recoger a Kike el otro día. Sí. Siéntate. Gracias. Siéntate, siéntate. Sí, invítale algo de ver a tu hermana. ¿Quieres algo? No, gracias. Qué guapa, ¿verdad? Muy guapa. Bueno, yo mejor voy a ver si ya puso la puerca. Ah, ¿de él? Tendrán mucho que platicar. Bueno, chao. Qué vaciada, mi mamá. Sí. ¿Qué pasó? Te vine a traer esto. No puede ser. Lucía, no lo puedo creer. Participa en el enlace matrimonio. No puede ser. Quiero que me acompañes. Ay, Lucía. ¿Tero no crees que eso vaya a ser un problema? No. ¿Estás segura? Nina, me has hecho mucha falta. Me hubiera encantado hacer los preparativos de esta boda contigo para saber tu opinión, porque para mí es muy importante. Ay, Lucía. Porque eres mi hermana mayor y siempre has sido así, ¿no? Sí, te encanta recordármelo, ¿verdad? Además, ¿te acuerdas? Que lo que tú decías siempre era así, la ley, la neta, el planeta. Bien copiona. Si tú te comprabas algo, yo también lo quería. Que si tenías un disco, yo también lo quería escuchar. ¿Te acuerdas del disco chino? El disco chino era básico. ¡Guau! Y yo era la ficha amarilla. No, yo era la ficha amarilla. Mira esto. No vio a ti, ¿no? Claro que no. Tú y yo era el güero. ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. ¡David! ¡David! Ay, demasiado. Quiero que me acompañes ese día, porque va a estar la gente más importante de mi vida y tú eres una de esas personas. Ay, Lucía. ¿Qué? Pero, pues, piensa mejor que igual le incomodamos a otras gentes y... Pues, ese día es un día en el que tú te la tienes que pasar bien y mejor nos evitamos broncas. Mira, yo voy a hablar con mis hermanos. Les voy a explicar y yo quiero que respeten esa decisión. Es que si tú no vas, voy a sentir como que me falta algo. Ay, Lucha. Te agradezco mucho que seas mi hermana. Lucía. Mira, me acuerdo que no había miedo que tú no me quitaras, ni ruido en la casa que tú no me explicaras. Bien miedosa. Bien miedosa. Te extraño mucho. Yo también. A ti. Es más, no he cambiado absolutamente nada del cuarto. No te voy a decir. Quiero pensar que sigues ahí, hermano. Sí, es con el color ese inmundo, el lila. Pero, ¿por qué no me has quitado? ¿Ya para qué? Pues, sí, ya te vas tú también. Ay, qué chistoso, ¿verdad? Mi mamá está un poco... Sí. Sacada de onda. Sí. Pero, bueno, pensar todas las cosas que pasamos en ese cuarto. Qué cosa, ¿verdad? Sí, es cierto. No sabía que te iba a extrañar tanto. No lo puedo creer. No puedo creer que te vas a casar. Te va a ir muy bien. Te va a ir muy bien con Javier. Y gracias, Lucía, porque yo sé que tú sabes lo importante que es esto para mí. Para mí también. Bueno, me voy porque tengo muchas invitaciones que entregar. Ay, de linda. Gracias a Dios, Regina me está ayudando. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Milagrosamente. Están bonitas, ¿eh? Gracias. ¿Te acuerdas que un día me dijiste que me cuidara? Ajá. De... Bueno, espero que tú también lo estés haciendo. No te preocupes tú por eso. Que el condón es nuestro mejor amigo. Ya verás. No te apures tú por eso, ¿eh? Para nada. Bueno, eso era lo que te quería decir. Ya me voy. Cuídate. ¿Me despides de Marlene? Sí. Adiós, cisterna. Adiós, calabaza. Gracias.